Se hace el flan paso a paso. Hacer un flan es una estupidez grande como una casa. Lo único que va a marcar la diferencia es, mismos productos, todo en un flan, pero créemelo, no te miento, es el caramelo que le pones que lo puede arruinar y dos, la cocción. Esos son todos los secretos que tiene un flan. Y vos podés hacer que quede como a vos te guste. Mi abuela hacía el flan y yo decía que el flan de mi abuela era un flan casero, que no era industrial, no era comprado porque tenía agujeros cuando lo comía. Lo cortaba y tenía agujeros. Después con el tiempo otros me fueron enseñando, ¿sí? Cómo es la vida. Y entonces también veía que los otros hacían lo mismo que mi abuela. Era un flan que usaba huevo, leche, azúcar. Igual que mi abuela, pero cuando lo cortaban me di cuenta que este flan, ¿cómo es? Lisito. Es liso. Sí. Es lisito como el que se hace sin huevo. Pero este flan yo lo hice y le puse ocho huevos por litro. ¿Cómo puede ser que no tenga agujeros y el de mi abuela que lo hacía con los mismos ingredientes tenía agujeros? Bueno, porque mi abuela no es por el aire. Mi abuela lo cocinaba mucho. Lo cocinaba de más y el huevo tiene una proteína que pierde en un momento la propiedad de retener líquido. Larga el líquido y cuando se va escapa el líquido que tiene, ¿qué líquido? De la leche y demás, hace agujeros en la mezcla. Diferencia, esto los franceses, por ejemplo, le dicen creme brûlée. Cuando uno va a creme brûlée, ah, pero es flan, decís, sí, es flan. ¿Es nuestro flan? Sí, es nuestro flan. Creme brûlée quiere decir que es como una crema. Cuando yo como este flan sin agujeritos, directamente es una crema en el paladar. Cuando como el que hacía mi abuela, que me encanta también, es más elástico, es más de goma, es más firme. ¿De acuerdo? Mismos ingredientes, diferente cosa. Mismos ingredientes, diferente cosa.